¿Qué ha habido compatito? ¿Qué dice compa Mario? ¿Ya llegó el viejón? Ya mero, ya mero, oiga Vamos en camino Vengase, vengase, aquí le tenemos unas muñequitas y unas bebidas Eso es todo compatito No esperaba menos deseo, oiga Tenemos todo listo para que suene la banda ¡Ajai! Suena la banda en mi rancho Y aquí andamos en código Con los tucanos de Tijuana, Pallantón Échale, compatito Venga, compa Javi Que los tucanos de Tijuana también andamos en código, compa Échale, primo Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el pero? Música Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quieras que ando Código FN Toca Música Y seguimos en código, compa Javi Con los tucanos de Tijuana Y código FN, primo ¡Uh! ¿Qué dice, compa Pinto? Échale, compa Mario Música Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere La quiero La que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo, compa Javi Cual quiere que se aviente A punto medio Pues vamos pidiendo la de Suena la banda Suena la banda en mi rancho Que es la pareja de competir Que suene, viejo Suena la banda, compa Un saludo Un saludo Un saludo Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata a las mujeres hermosas Ya no sé ni cuantas tengo, soy feliz con una y otra Me gusta dar serenata a las mujeres hermosas Me gusta dar serenata a las mujeres hermosas Me gusta dar serenata a las mujeres hermosas